La luna llena La luna llena La luna llena La luna llena La tibia acaba, el deseo se hace más Tu cuerpo en sueños es el mismo en realidad Mágica danza en tu ritmo me quiero quedar Esto es lo que en vida no me cansará jamás Verte a mi lado y en tu boca murmurar viejas palabras que tú y yo sabemos de más Búscame en el tiempo cuando quieras rezar En todo momento estoy despierta para amar No me des aliento ni siquiera descansar Amame Amame Que es muy corto el tiempo que tú tienes para mí Tómame las manos, llévame contigo al fin Que no tengo alas Que no tengo alas No me quedan alas No me quedan alas Que no tengo alas Para volar a ti No me quedan alas No me quedan alas